Vos sabés que recién Julio lo que hizo Falcioni fue destacar el esfuerzo que hicieron ustedes, Santiago. Tuvimos un semestre anterior difícil, complicado. Y bueno, creo que este es el premio a todo lo que peleamos y lo que hablaron mal de nosotros. ¿Es un alivio para Boca y para vos esta Copa, haber ganado esta Copa? Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que con mucha humildad, con muchas ganas se ganó. Y bueno, hoy fuimos claros. No tuvimos un campeonato, un comienzo de campeonato bueno, ni en lo personal ni en lo grupal. Pero bueno, estamos contentos y ahora vamos a festejar. Bien, a festejar. Allí va Santiago Silva.